Amigos Sergio Castellanos Este es su pollo Black McRae Que le seleccione 7 meses de edad Pero mire que chulada de pollo Espero que sea de su agrado amigo Mire que chulo pollo Black McRae Sangre de Gobi Payton Saludos amigos Sergio Castellanos Espero que sea de su agrado Buenas tardes amigos Sergio Castellanos Este es su hembra Black McRae que le seleccione Una chulada de pollo 10 meses de edad Ya están poniendo Espero que sea de su agrado amigos Amigos Sergio Castellanos Hembra Black McRae Saludos Amigos Sergio Castellanos Este es su hembra Leeper que le seleccione Una chulada de hembra Le ando un poco a risca porque las acabamos de atrapar Miren Pero es una chuladita Leeper Sangres de rat Esta sería su hembra Leeper Saludos amigo No Gracias por ver el video.